Y vamos a abrir nuestras Biblias Romanos capítulo 8 verso 26 Es el versículo clave del estudio Hermanos, apréndanselo de memoria Para que antes de cada periodo de oración que ustedes hagan Le citen eso al Señor Y le reclamen que manifieste eso en cada periodo de oración Porque ustedes van a ver en el estudio que La demanda apostólica es que oremos siempre en el Espíritu Es decir que el periodo de oración no es cualquier oracióncita Sino oración en el Espíritu Esa es la perfecta voluntad de Dios para los creyentes en esta dispensación Gloria al nombre de Jesucristo Y Romanos 8 verso 26 La Biblia dice Apóstol Pablo enseña a la Iglesia Y asimismo También el Espíritu nos ayudará En nuestra debilidad Porque Que hemos de pedir como conviene No lo sabemos Pero el propio Espíritu Él pide por nosotros Con gemidos indecibles Dice que Pablo nos enseña Varios puntos decisivos Que son verdades Que usted tiene que conocerla bien claramente Primero que somos débiles para orar Eso es un Una declaración Muy inquietante Segundo que no sabemos pedir como conviene Y si Jesucristo dijo que orar para que no caiga esa tentación Entonces como nos vamos a salvar Si no sabemos pedir como conviene Y si somos débiles para orar Pues sencillamente el apóstol dice El propio Espíritu Él mismo intercederá por nosotros con gemidos indecibles Es decir que tenemos que depender del Espíritu Santo Para poder orar con eficacia Si no le permitimos al Espíritu de Dios Que tome dominio de nuestras oraciones Estamos fracasados ¿Y por qué es que no sabemos orar como conviene? ¿Por qué es que somos débiles para orar? Por esta carne que tenemos La carne siente contra el Espíritu La carne es débil El sentir de la carne es muerte Esa es la tragedia Que si no es el Espíritu Santo que toma dominio Toma dominio de la carne Uno de los dos va a tomar dominio Y si la carne toma dominio Usted va a pedir cuantos antojos usted tenga Que a lo mejor no son de Dios Y lo van a hundir Y va a orar en una forma muerta Que no va a tener eficacia tampoco Delante del Señor Fíjese que la Biblia dice que la oración del justo Orando eficazmente puede mucho Es decir que la oración no puede ser cualquier oración Tiene que ser oración eficaz Oración poverosa Y la oración poverosa es la oración en el Espíritu Esa es la oración de la Iglesia Apostólica Eso lo vamos a ver según nos vamos adelante en el estudio En forma detallada A la Pablo entonces habla de una forma de oración específica aquí El Espíritu Santo nos ayudará Intercediendo por nosotros con gemidos Indecibles Aquí sí que la oración con gemidos Era típico de la oración apostólica Lo que Pablo doctrina, él lo vivía Pablo no era como los fariseos que enseñaban Pero no practicaban Ponían cargas pero ellos no las llevaban Eso es típico de los hipócritas Pero Pablo era varón de Dios como pocos existidos jamás Y lo que enseñaba lo vivía A tal profundidad que se atrevió a decir Ser imitadores de mí Como yo de Cristo Sea bendito el Señor Jesucristo Entonces la oración con gemido Es una de las formas de oración en el Espíritu Decisiva para los creyentes Eso no abunda mucho hoy en día El que usted oye orando es rarísimo que lo oiga gemiendo El de iglesia apostólica era al revés El que oraba gemía Y rarísimo era que no estuviera gemiendo en la oración Por eso es tan distinta las obras de fe de la iglesia apostólica a las de ahora Tan distinto el crecimiento espiritual de aquellos creyentes al de ahora En aquellos días Dice la Biblia No tienen que buscarlo Pero está en la escritura Hechos 5, 14 Que los inconversos traían los enfermos a la iglesia Y todos se sanaban Hasta con la sombra de Pedro Quiere decir que La fe que había en la iglesia apostólica Y que las obras de fe eran tan grandes Que aún el pueblo inconverso se movía con sus enfermos No al hospital sino a la iglesia Había más poder en la iglesia y no cobraban Sonríase que el Señor le ama Se sanaba a todo el mundo En el hospital cobran y no se sana a todo el mundo Quiere decir que la gente inconversa Ellos eran inteligentes Se movían a la iglesia Pero entonces después que se sanaban Dicen que en muchedumbre se convertían al Señor Viendo los milagros Hoy en día Aún los convertidos La iglesia los envía a los hospitales Estamos al revés Un kilómetro espiritual más abajo que la iglesia apostólica Pero la clave es cuál La oración En la oración en que está la victoria El creyente tiene que organizarse en la oración Tener una vida de oración ordenada Ser celoso con su vida de oración Saber lo que ora diariamente Y presentarlo a Dios ¿Es suficiente o necesita o más? Se tiene que ser cuidadoso con Las cuestiones espirituales Porque es lo eterno Lo demás Todo va a pasar Es decir que está muy organizado en su vida espiritual La mayor parte de los creyentes son desordenados en su vida espiritual No saben lo que hacen Apunte las cosas Ordénese Lleva un récord de todo Investigue continuamente Pregunte a Dios Apenas yo me convertí Dios demostró que me ordenaron la oración Apenas convertido Y yo apuntaba a lo que oraba Y yo he conformado Dos horas Tres horas En esa forma Dios me pudo hablar Y decirme Lo mínimo que puedes orar son tres horas Estoy hablando de la experiencia conmigo Te pregúntele usted La suya Eso varía con cada persona Sea bendito el Señor Pero cada cual tiene que ser responsable con Dios Y saber cómo anda Cómo está con Dios Gloria a Dios Bendito sea el Señor Y en la iglesia apostólica Pues la oración era decisiva Decisiva Pero oraban en el Espíritu Para eso fue que Dios nos bautizó con el Espíritu Santo Para que oráramos en el Espíritu Los hijos de Israel No tenían el bautismo del Espíritu Santo Sin embargo Oraban con lágrimas Y oraban con gemido Para tener Para gemir no hay que tener el Espíritu Santo Una boca que se pueda abrir Y grite para arriba Alávelo que él vive Los gemidos son sencillamente Como quejidos Que usted lanza hacia arriba Quejidos lastimeros Que sencillamente son una demostración Una expresión Del sufrimiento interno que usted tiene Por algún problema Y gime Y los gemidos Los gemidos entran derechito Hacia Dios Y conmueven a Dios A cualquier milagro Lo conmueven Porque el gemido Implica sufrimiento Por algo El único sufrimiento Que debemos tener Porque si somos hijos de Dios Somos salvos Debemos estar gozosos Felices Tranquilos Contentos Pase lo que pase Pero el único sufrimiento Que debemos tener Es por las almas perdidas Alrededor de nosotros Que mientras nosotros Vamos para arriba Ellos van para abajo Mientras tenemos el cielo Por herencia Ellos tienen el infierno Por herencia Y eso tiene Indudablemente inquietarnos Si es que tenemos amor de Dios Y en las En los periodos de oración No puede pasar un periodo Sin que usted Clame por las almas Para que Dios salve Si algún propósito Hay de estar nosotros Aquí abajo Es ese Fuera de eso ¿Para qué estamos aquí abajo? No somos de aquí ¿Qué hacemos aquí abajo entonces? Somos de arriba Pues deberíamos estar arriba Pero nos han prestado Por un tiempo A este mundo perdido Para que alumbremos aquí abajo Porque somos la luz del mundo Gloria a Dios Quiere decir que Nuestros gemidos Lo van a conmover Lo van a mover A cualquier milagro A cualquier obra De bendición Para Quien usted es gimiendo Usted tiene que gemir Pero gima a favor de los pecadores Que cuando gemimos Por los pecadores Dios se mueve A tocarlos Y a bendecirlos Gloria a Dios Quiere decir que Esa es una de las formas De oración En el espíritu Que usaba la iglesia apostólica Y usaba a Pablo Continuamente En sus oraciones Dice que El fruto Que había en el ministerio De Pablo Usted ve en la Biblia Demuestra la eficacia De ese tipo de oración Más lo que vamos a añadir Ya mismo Pero Es un reto para usted Que en todos los periodos de oración Ustedes Giman el espíritu Es lo que tiene que abrir la boca Y gemir Pero luego en su mente Dígale Señor Yo sé que me estás ayudando Tú prometiste Que tu espíritu Intercedería por mí Y yo sé que me estás ayudando Y ahí el espíritu de Dios Va a tomar dominio Y sus amigos Se van a oler más profundos Más lastimeros Van a mover a Dios A cualquier maravilla Sea bendito el Señor Jesús Vamos a pasar A la segunda forma de oración En el espíritu 1 Corintios 14, 14 1 Corintios Capítulo 14 Y ahí es la oración En lenguas Si usted no habla lenguas Dígale Señor Gracias que me las das ahora Por la mañana Háblale con confianza Que las recibe Porque al terminar el estudio Vamos a tener un ratito Intercesión Y ahí Dios le va a dar las lenguas ¿Cuántos los creen? Hay que creer como los niños Sin alternativas Sin dudas Sin titubeos Los creo Y recibimos Recibimos Pero la oración en lenguas Es oración en el espíritu Típica de la iglesia apostólica Y especialmente del apóstol Pablo 1 Corintios 14 Dice el verso 2 Porque el que habla en lenguas No habla a los hombres Sino a Dios Ahí usted ve claro Que el que habla en lenguas Está orando Está hablando con Dios Está orando Usted no entiende Pero Dios entiende Sea bendito Señor El que está al lado suyo Lo entiende Gracias a Dios Por eso que lo entiendan Añade Porque nadie le entiende Ya que en el espíritu Habla misterios Esa es la oración en lengua Ese es el hablar en lengua Hablar con Dios Orar En el espíritu Un lenguaje misterioso Que nadie entiende Usted no lo va a entender tampoco A menos que el Espíritu Santo No le dé la interpretación Pero lo más lindo del asunto Es que el que está al lado suyo Lo entiende Es bueno que el que está al lado suyo Lo entienda Que lo más que hay Son gente que Que van a murmurar Todo lo que usted diga Y a contarle a otro Lo que no le importa Y al lado suyo Está ahí Poder es el diablo Más probable Cuando usted está orando Se acerca Cuanto diablo hay A averiguar Cuál es el asunto Y cuando usted ora en lengua Los demonios tampoco entienden Se quedan ahí En cero Por eso las lenguas Es una estrategia de guerra Tan poberosa Porque los demonios No entienden Y el diablo El enemigo no sabe Cuál es el plan de Dios A través de usted Ahora cuando usted Empiece en español El diablo entiende El español Muy bien Sea bendito En nombre de Dios Y si lo habla en inglés También le va a entender Y si habla en francés Lo va a entender El idioma que habla De aquí abajo El lenguaje que habla De la tierra Lo va a entender El diablo Si habla un dialecto Fricado De lo más raro El diablo Lo va a entender Muy bien Pero cuando viene El Espíritu Santo Y le mete usted Un lenguaje De lo que papá Tiene arriba Que jamás se los reveló A los velos El diablo se queda Con los ojos Eso Bien abiertos ¿Qué será lo que Traman estos Contra mí? Alabado sea Dios Ay, azul, jamás Bendito sea Dios Quiere decir Que las lenguas Es una estrategia De guerra poderosa Ya que cuando usted Ora en lengua El Espíritu Santo Le está dando a usted Mira, oración Efectiva Como usted jamás Con su mente Podría conseguir El verso 4 añade El que habla En lengua extraña Así mismo se edifica Que sigue Cuando hablamos en lengua Nos edificamos Nosotros mismos Y es decisivo Que estemos edificados Vivos en la fe Nuestra fe Esté viva Poverosa Eficaz Para actuar Sobre la palabra La fe En la que hace posible Que usted actúe Sobre la palabra Con confianza Sabiendo que la palabra Es verdad Y que Dios No falla en cumplir Bendito sea el Señor Cuando hay fe Cuando usted viene Un síntoma De enfermedad Y usted dice Mentira del diablo Estoy sano Porque por su llaga Fuimos otros curados Y ahí usted actúa Como sano Y se mueve tranquilo Porque sabe Que la palabra Es verdad Pero para que usted Pueda hacer eso Su fe tiene que estar viva Edificada Y la oración en lengua Nos edifica Para que nos movamos En victoria Dice que por eso Que es tan importante La oración en el espíritu Porque hay promesa Seguridad De que nos va a edificar Nos va a avivar A nosotros En el verso 14 El apóstol añade algo más Dice Si yo oro En lengua desconocida Mi espíritu Ora Aunque mi entendimiento Queda sin fruto Y si Cuando hablamos en lengua Estamos orando En el espíritu Que es lo que eso implica Dice bien Que es Importante Que usted entienda Bien claro Lo que eso envuelve El espíritu santo Vive dentro de nosotros Si es que somos cristianos Todo el que recibe El bautismo Del espíritu santo El espíritu se sumerge En usted Y está ahí dentro Este cuerpo Viene a ser entonces Habitación de Dios Y de usted Dos viven En la misma casa Usted y el señor Es necesario Que ayuda con el señor Y cuando el espíritu Está ahí dentro Pues él le inspira Ese lenguaje A nuestro espíritu Nuestro espíritu Es usted Usted es el espíritu Ahora vive en un cuerpo Como este Un cuerpo de carne Y cuando el espíritu santo Que está ahí Le impida A su espíritu A usted Ese lenguaje Pues el espíritu humano Usa este cuerpo Para hablarlo Ahí donde usted No puede permitir Ningún titube O esto de afuera Sino que cuando usted Siente el impulso De hablar algo raro Háblelo inmediatamente Que son las lenguas No titube Ni tenga duda Ni tenga miedo Nada Si Dios está dentro De usted Él es el que tiene El dominio De todo Si usted es humilde Sincero con Dios Dios no falla En controlar Todos los movimientos Ahora si usted Es un hipócrita Sonríase Que papá le ama Entonces el diablo Mete la mano En cualquier momento Porque usted le pertenece a él Y ahí el evangélico dice Ay si recibe Un espíritu de error Ah porque están mal Delante de Dios Porque son hipócritas Son mentirosos Algo malo pasa Porque al que es Hijo de Dios Dios no le da Ni culebras Ni culebrones Le da pan Le da pescado Le da alimento sano Sea bendito el Señor Es decir que El que es de Dios Está controlado por Dios Ya usted no vive Él es el que domina Ahora el que está En mentiras, hipocresía Pecados escondidos Y engaños de todo tipo Pues él todavía no es cristiano El que vive en Cristo No peca La simiente del Señor Está en él Si comete una falta Se tira al piso Llorando Porque él no quiere eso El pecador no El pecador anhela el pecado Anhela lo malo Se goza en lo malo Pero el creyente Que está lleno del Espíritu Está muy alerta No fallarle a Dios Y si falla Llora delante de Dios Porque no quiere eso Y Dios lo perdona Intantáneamente Sea bendito el Señor Jesús Es decir que El Espíritu Santo Dentro de nosotros Es el que nos inspira Las lenguas Y el Espíritu humano Recibe esa lengua Están los dos juntos ahí Y entonces impulsa Este cuerpo a hablarlas Este cuerpo siente El impulso De hablar algo raro Eso viene del Espíritu humano Lo recibió del Espíritu Santo Pentecostés dice Que todos hablaron en lengua Como el Espíritu les daba Que hablasen Sea bendito el Señor Jesús Gloria a Dios Ahora El entendimiento nuestro Queda sin fruto Es decir que usted no entiende Pero usted tiene la seguridad Y la fe que Dios entiende Y que está orando En una oración muy poderosa Muy eficaz A Dios Si usted empieza en lengua No detenga fácilmente eso Sigue en lengua Y sigue en lengua Y sigue en lengua Y media hora Y quince minutos Y veinte minutos Y una hora Y dos horas La palabra que él vive Que eso lo edifica a usted Y además Mueve a Dios A cuantas maravillas Que ni usted se imagina Usted ora en lengua Ora con gemido No detenga las lenguas En el gemido Pero ore con el entendimiento también ¿Cómo puede hacer eso entonces? Pues mientras usted gime En el pensamiento ora Mientras usted ora en lengua El pensamiento abunda también Lo único que cuando abunde Con su inteligencia Con su entendimiento No se salga de la palabra de Dios Abunde conforme a la palabra Para que no se equivoque Conforme a la palabra Para que sea en la voluntad de Dios Se está orando por un enfermo También está siguiendo en lengua Pero el enfermo Está gimiendo Para que Dios lo sane Y en la mente En la mente Gracias que por tu llaga Fuimos nosotros curados Gracias que tú mismo Llevaste las enfermedades Tú mismo Sufriste nuestros dolores Y tú está abundando Con su entendimiento Pero está abundando Conforme a la Biblia Sea bendito Señor Jesucristo Entonces la oración Se vuelve aún más poderosa Porque usted está En lengua Con gemido Y recordándole a Dios Sus promesas Es muy inteligente El que ora Recordándole a Dios Sus promesas Porque la Biblia dice Hacedme recordar El profeta Isaías Dijo eso Dios le gusta Que le recordemos Su palabra Porque si se la recordamos Es porque creemos Es porque estamos seguros Que Él es fiel Que no va a fallar En cumplir su palabra Bendito sea Dios En el verso 18 El apóstol Pablo dice Doy gracias a Dios Que hablo lenguas Más que todos vosotros Dice lo importante Que eran las lenguas Para Pablo Que da gracias a Dios Que hablaba tanta lengua En la oración Que estaba seguro Que hablaba más lengua Que todos los corintios Y le está hablando A una persona No A una congregación Que no era pequeña Porque hacía mucho tiempo Que Pablo estaba ministrando ahí Es decir que Él Su oración era ahí En lengua Y en lengua Y gemido Lo que enseña la Biblia Oración en el Espíritu Esa era la oración De Pablo Pero esa era la oración De toda la iglesia apostólica Vamos a verle Ya mismo Confirmación Escritural Bíblica Sobre el asunto Gloria a Dios Hoy en día La teología moderna Dice lo contrario Que Pablo decía Ya no hay lengua Se acabó hace tiempo eso Eso era para los apóstoles Una lástima Que los mentirosos No entran ajenos a los cielos Se ha glorificado El nombre de Dios Porque Jesús dijo Jesús dijo Marco 16 Verso 17 Estas señales Seguirán a los que creyeran Hablarán Nuevas lenguas Es decir que Jesús Habló Proféticamente Y doctrinalmente Al mismo tiempo Diciendo y estableciendo Que los creyentes No está hablando Ni de los apóstoles Apóstoles eran creyentes También Los creyentes Hablarían nuevas lenguas ¿Cuántos de los que estamos aquí Somos creyentes? Pues eso es para nosotros Alá de lo que Él vive Porque eso es para los creyentes De toda la edad Mientras no termine En esta edad Las lenguas son para los creyentes Y es una señal Que confirma Que usted es un creyente Pero aparte de eso Lo más lindo es que El que habla en lengua Está orando En el Espíritu Se edifica a sí mismo Y al mismo tiempo Habla misterios Con Dios Que nadie les entiende No más que Dios Gloria al nombre de Jesucristo Por lo tanto El asunto de la lengua Es más importante De lo que muchos creen Por eso que el diablo Lo ataca con todo Y viene con esa Teología Raquítica Y trágica De que eso era Para los apóstoles Porque si el diablo Logra meterle Eso en el corazón A los evangélicos Van a perder El instrumento Más poderoso Que les dejó el Señor En la Biblia Para orar Sea bendito Señor Ni Cristo mismo Tuvo ese instrumento Eso era para su esposa Alabe lo que él vive ¿Cuántos son novias De Jesucristo? ¿Cuántos son novias De Jesucristo? Qué privilegio Mi alma te alaba Jesús Los versículos 27 28 Nos da el apóstol Esta vocera Que es muy importante Sobre las lenguas Y es en el caso De la congregación Cuando está el culto Moviéndose En una forma Especial Como ahora Más o menos El pastor Predicando O enseñando Y la congregación Aprendiendo En ese momento El orden de Dios Es oír Pero de pronto Usted siente el impulso A la lengua ¿Y qué dice el apóstol? Dice Si no hay quien interprete Calle en la iglesia Hable a sí mismo Y a Dios Que sí que Si lo que Dios Le está dando Es un mensaje Para la iglesia En lengua Tiene que haber Un intérprete Para que lo interprete Así que si usted Habla esas lenguas En ese momento Tiene que parar Su intérprete Y decir Así dice El Espíritu Santo Interpretar Lo que es Mensaje A la iglesia Ahora si no hay Intérprete Y usted siente El impulso De hablar en lengua No va a interrumpir El que está Acá enseñando Predicando Dice que Baje el volumen Y la habla Tan bajitito Que no interrumpe A nadie Pero No impide Hablar las lenguas Porque las lenguas Las van a edificar Usted Y es una oración Que a lo mejor Van a hacer Que el mensaje Que está trayendo El que está hablando Sea de más profundidad Y de más bendición Usted no las impida Nunca Nunca Ahora Sea inteligente Sea prudente Conforme a la Biblia Dele el volumen Conforme a la situación Ahora acabamos el estudio Vamos a A tener un rato De intercesión Dele el volumen Que quiera Hay fidelity Ese suyo Alabado sea Dios Pero hay hermanos Que a veces Están enseñando Están predicando Y quieren hablar lengua Y empiezan a hablar lengua A todo volumen Y interrumpen a todo el mundo Eso es falta de doctrina Y de enseñanza Y hay que ir al lado De él Inmediatamente Y en una orejita Decirle Bájale el volumen A eso Que está interrumpiendo El culto No deje de hablarla No lo vaya A contritar No deje de hablarla Siga Hablándola Pero baje el volumen Para que no interrumpa Que el orden ahora Es oír Entonces El culto Siempre va a ser En orden de Dios Edificante De bendición Gloria al nombre De Jesucristo Lo último que el apóstol Señala aquí El contrario A la teología moderna Sobre las lenguas Miren lo que dice Verso 39 Y no impiráis Hablar en lengua Y no impiráis Me va a decir usted Que solamente Pablo le está hablando Eso A la iglesia apostólica Y ya eso No está en función Porque el que cree Que no está en función Agaja esta página Rómpale Y échela a zafacón Se ha glorificado En nombre de Dios Si porque si ya no sirve Para que la vamos a tener ahí Pero la Edad apostólica Comenzó Y ese era el principio De la dispensación De la gracia Y esto no ha terminado Aún Oseas Profetizó Que todavía Dos mil años Dos días de Dios A los dos días de Dios El Señor vendría Gestauraría Israel Y comenzaríamos Una nueva edad La dispensación Del milenio Dispensación De la plenitud De los tiempos Eso no ha empezado Está a punto de empezar Gracias a Dios Pero no ha empezado todavía Cuando comienza el milenio Cuando ocurre el rapto Y volvemos Se acabaron las lenguas Tendremos cuerpo de gloria Sabremos todos Todos los lenguajes Pero ahora no Ahora necesitamos eso Para orar Para orar Es oración en el Espíritu Es oración Es oración Poverosa Que mueve a Dios A cualquier milagro Y a cualquier bendición Y lo edifica usted Lo mantiene usted En aivamiento Sea bendito El Señor Jesucristo Alabe lo que Él le ama Ahora en la oración En el Espíritu Lenguas y gemidos Que hemos visto hasta ahora Hay algo muy importante Y es que es oración Que siempre Es en la voluntad de Dios Ahora cuando usted ora Con su entendimiento Nada más A lo mejor se sale Se sale de la voluntad de Dios Que a lo mejor Se le antoja pedirle a Dios Algo que no es voluntad de Dios Señor yo Ya yo no siento más Pactorial Yo me voy a evangelizar ahora Bendíceme No, no No le diga que le bendiga Pregúntele si es la voluntad de Dios Primero Si no es la voluntad de Dios No se meta Que va a fracasar Usted dice Yo siento Irme para Nueva York Señor Aquí la cosa es tan mala Allá tan peor Alabe lo que Él vive No se vaya para ningún sitio Espere que Dios le muestre Señor Esto Si esto es tuyo Dime Si no es tuyo No voy No permita que yo vaya En mi voluntad Porque si se va en su voluntad Va a fracasar Ahí donde muchos No solamente fracasan Pierden hasta la salvación Usted lo ve que salen de aquí Y eran convertidos Y a los dos meses Allá están en la droga Están en el robo Y en las maldades Más tremendas Y profundas Que se mueven Mire como una ola En esas ciudades De Estados Unidos Te manténgase quieto Tranquilo Donde está Hasta que Dios no le hable Cuando Dios le habla Usted se mueve Conforme Dios le diga Dios nosotros habla Y Él prometió Que el Espíritu Santo Nos guiaría a toda verdad Ahora Esperen Dios A mí Dios me ha hablado Que iría a Guatemala Amén ¿Cuándo voy? No esperé nada más que 16 años Los 16 años fue Al lado de lo que Él vive Si me voy antes Jamás hubiéramos tenido La victoria que tuvimos Cuando fue Porque fue en el momento de Dios Usted muévase con Dios Camine con Dios Espere con confianza Espere en Dios Y Él hará No va a ser por su cuenta Y va a tropezar Contra una pared de granito Sin ni nada Podéis hacer Dijo el Señor El verdadero cristiano Nació de nuevo Ya Él no vive Ahora vive Cristo en Él Los muertos No se supone Que tomen decisiones ¿Cuántos se murieron ya? ¿Ah, están vivos todavía ustedes? Están las cosas malas entonces Pablo dijo No vivo yo Estoy muerto Vive Cristo en mí Bendito sea su nombre Fíjense que hemos visto Que hay oración mental Oración con entendimiento Con nuestra sabiduría Inteligencia Y hay oración en el Espíritu Oración apostólica Era oración en el Espíritu Pero entonces uno también Con su entendimiento Va abundando Para fortalecer aún más El asunto Con nuestro entendimiento Basado aquí Mira aquí En la Escritura Bendito sea su nombre De Jesús Ese es el instrumento Poderoso de la Iglesia Apóstolica Que explica las obras Tremendas de fe De victoria Que vemos en el libro De los Hechos De los Apóstoles Vamos a probar eso con la Biblia Oh amados Oh amados Edificándoos Sobre vuestra Santísima fe Orando por el Espíritu Santo Que si que Judas Le enseña A los callentes de la Iglesia En Jerusalén Los judíos Que oren en el Espíritu Para que se edifiquen en la fe Y hasta donde hemos visto Eso implica Que oraran en lengua Y oraran con gemido Que ese tipo de oración Le mantendría su fe Avivada Una fe viva La fe sin obra Es fe muerta Pero la fe viva Actúa Obra sobre lo que sea Menester Para apropiarse De la victoria Por la fe Nos apropiamos De las promesas de Dios Las volvemos una realidad Sin fe Es imposible Agravar a Dios Yo si que es decisivo Orar en el Espíritu Para que nuestra Santísima fe Se edifique Se mantenga viva Contones evangélicos Tienen su fe muerta Hay algunos que dicen Ah es que yo no tengo fe Que si que no se ha convertido todavía Porque el que se ha convertido Tiene fe Poca o mucha Pero tiene Dios le da un grado de fe A todos los que se convierten Ahora usted tiene que actuar esa fe Si no Para que le sirve Y para eso es decisivo Orar Sin oración Difícilmente Usted va a poder actuar La fe Pero oración que la Biblia Prescribe No es cualquier oracióncita Es oración en el Espíritu Para edificar Nosotros mismos Edificar nuestra fe El apóstol Pablo Habla sobre eso Efesios Capítulo 6 Verso 18 Efesios 6 18 Ahora Pablo es apóstol Para los gentiles Que si que ahora venimos En un escenario diferente Ahí vemos esa enseñanza Para los judíos Ahora vemos esa enseñanza Acá para nosotros Las iglesias no Judías Que las hay hoy en día Por Por millares Pablo enseña Orando en todo tiempo Con toda deprecación Y súplica En el Espíritu Así que Pablo es más enfático Dice Ora en todo tiempo En el Espíritu Y después dice Velando en ello Con toda instancia Y vela por eso Que no te descuiden eso Que si que eso era su vida Esa era su victoria Orar siempre en el Espíritu En todo periodo de oración Y velando por eso Muy alerta Que eso no se descuidara jamás Se le muestra a ustedes Que es uno de los secretos Grandes De por qué Pablo Tenía esa victoria espiritual Tan terrible Perseguido en todas partes Y golpeado brutalmente Y él adelante en victoria No lo paraba nadie Cuando la fe está viva Edificada No hay quien nos detenga Porque la fe mueve las montañas Alabados a Dios Sin fe Olvídese que no hay caso Sea bendito el Señor Jesucristo Quiere decir Que en todo tiempo Implica que en todo periodo de oración Usted tiene que orar En el Espíritu Lengua y gemir No permita que Haga usted Diez o quince minutos de oración Sencillamente Hablando ahí en español Únicamente Las cuestioncitas que le interesan Es una oracioncita Conforme a sus anhelos personales Usted en cuanto comienza a orar Mire Láncese en el Espíritu Empieza a gemir delante de Dios Y en lengua Y lengua Y gemido Y en su mente abunde En su mente Salva a papá Salva a mamá Los ligo a tu cuerpo Perdona sus pecados Sana a tal persona Lo declaro sano Por su llaga Fuimos otros curados Y ahí usted va Entendimiento Pero al mismo tiempo Lengua y gemido Y gemido y lengua Y no pare eso por nada El que está al lado No sabe lo que usted está hablando Porque usted está Lo que está hablando en español Lo que está hablando en su mente Demonios no saben Que usted está atramado tampoco Ni por quien está pidiendo Ni que cosa está sucediendo Dice que es una oración Muy secreta con Dios Es un Una forma de batalla Muy eficaz y poderosa La oración del justo Orando eficazmente Esa es oración eficaz Puede mucho Podríamos decirlo Puede todo Porque Cristo dijo Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Todo es posible Para el que cree Bendito es Dios Para el que cree Es el que obedece a Dios No es solamente Que aceptó al Señor Y está convencido De que Cristo es la verdad No es el que lo obedece Evangélicos Es obediente No son creyentes Son religiosos El creyente Es un obediente Del Señor Que vive una vida Donde su única preocupación Es que no te desagrade Que no haga nada Que no esté en tu voluntad Que no vaya a hacer nada Que esté fuera de tu palabra Y ahí Ese es el creyente Un discípulo de Jesucristo Bendito sea el Señor Jesucristo Gloria al nombre de Dios ¿Cuántos le aman? Hay un tercer punto de oración En el espíritu Que es oración con lloro Oración con lágrimas Eso es poderoso Para mover a Dios A cualquier milagro A cualquier bendición Señor no resiste Las lágrimas Del que realmente En su corazón Está sufriendo por algo No resiste Las lágrimas Menos de nosotros Que somos sus hijos ¿Cuál es el padre Que está aquí Cuando el nene pequeñito Empieza a llorar No agarra Y lo agarra Y lo abraza Y lo besa Y lo consuela Y busca algo Para que se tranquilice Y deje de llorar Y si nosotros hacemos eso Que somos malos Dice la Biblia ¿Cómo entonces El de arriba? Que es amor Y misericordia Que nos ama tanto Que aun cuando éramos enemigos Envió a Jesús A morir por nosotros Sea bendito Señor Que si cuando Alguien que Dios Ama Uno de sus hijos Llora Se mueve Dios Con todo A consolarlo A poner en su corazón Que está en sus manos El problema Que no llore más Que se ría carcajada Que a él le encanta Nuestra risa Alabado sea Dios Entonces se mueve Dios Mal y ego A confirmar Lo que estamos creyendo Sin verlo Sin verlo Lágrimas Es un secreto Tremendo de victoria Con Dios Y es la tercera forma De oración en el Espíritu Cuando oramos con lágrimas Nos edificamos A nosotros mismos Igual que cuando oramos En lengua o con gemida Gloria a Dios Dice que el rey David Decía David Profeta de Israel Decía Mis lágrimas son pan Para mí De día y de noche Dice que él oraba Continuamente Había un hombre de oración Pero oraba con lágrimas Y decía que esas lágrimas Dan pan ¿Y el pan qué es? Un alimento Lo único Que las lágrimas Cuando uno ora Es un alimento Para el de adentro El de la panadería De aquí de la tierra Es un alimento Para el de afuera Quiere decir que es decisivo Que según alimentamos El de afuera Alimentemos aún más El de adentro Porque es el eterno El de afuera Es temporal Hay que alimentarlo Para que se mantenga vivo Y no sirva Para manifestarnos A través de él Pero el de adentro Es el eterno Es el que hay que cuidar Y alimentar bien Para que cuando llegue El momento decisivo Esté lo suficientemente vivo Para volar por el cielo ¿A tú se van con el Señor? Alabado sea Dios Profeta Jeremías decía Haz de mi cabeza agua Ores eso continuamente Haz de mi cabeza agua De mis ojos fuentes de lágrimas ¿Y para qué Jeremías Quería tantas lágrimas? Él lo dice ahí En esa oración Dice Para llorar día y noche Por los muertos En medio de los hijos De tu pueblo Es decir que había Millores de muertos Entre los hijos de Dios Gente existiendo Pero muertos espiritualmente Es como ahora Los evangélicos Hay millones de muertos también Y cuando oramos Con lágrimas Con gemidos En lengua Estamos alimentando El espíritu Porque dice Pablo Edifica Se edifica a sí mismo El que ora En lengua O con lágrimas O con gemidos Oración en el espíritu Edifica al espíritu A su persona interior Bendito el nombre de Dios Cuando Jesús llegó Entraba Jericó Y venía el entierro La viuda Con su hijo muerto La mujer lloraba En tal forma Que Jesús Apenas miró A la gente que salía Se movió hacia la viuda ¿Cuántos vendrían llorando? Cuando llora uno Lloran mucho Pero no se movió a los demás Se movió derechito a la viuda Y llegó junto a ella Y dijo No llores Como que aquello Le lastimaba Y apenas le dijo No llores Detuvo el féretro Y le dijo el muchacho Muchacho A ti te digo Levántate Y el que había estado muerto Resucitó Y se puso a hablar Dice que La lágrima de una mujer Que esa no dice Ni de que era convertida Pero lloraba Con un dolor profundo Su único hijo Se había muerto Conmovieron a Jesús A un milagro Tan tremendo como ese En la tumba de Lázaro Fue lo mismo Marta y María lloraron Y el Señor Se conmovió en el espíritu De una forma tan terrible Que Él también lloró Dice la Biblia Y entonces Reusitó a Lázaro Se ha glorificado En nombre de Dios Dice que las lágrimas Provocan resurrección Estos dos casos En que las lágrimas Provocaron resurrección Cuando usted llora Por los pecadores Va a provocar resurrección De pecadores Que están muertos En el pecado Es decir que Las lágrimas Es un instrumento Póveroso Pídale a Dios Diariamente En sus oraciones Haz de mi cabeza Agua De mis ojos Ríos de lágrimas Alabándose a Dios Porque es un instrumento Para que su oración Se efectiva Póverosa Mueva a Dios A cualquier milagro De forma rápida Y gloriosa Y esa es la tercera forma De oración En el Espíritu Ahora Es decisivo Que haremos en el Espíritu Decisivo Primeramente Porque el rapto Que está a las puertas Demanda Que usted Para irse en el rapto Este más duro espiritualmente Tenga fruto para Dios Este lleno del Espíritu Santo Este apartado del mundo Limpio, santo Delante de Dios Si no se queda Joel capítulo 2 Verso 12 Apenas yo me convertí Dios me mostró ese versículo Y me lo mostró De una forma Distinta a lo normal Ahora Léalo usted Para que vea lo que dice Es el reclamo de Dios Para los creyentes Era Dios mostrándome Que reclamaba de mí Como creyente Dice Convertíos De todo vuestro corazón Fíjense que aquí No hay 99% Aquí es de todo corazón O cero A los tibios Dijo Los vomitaré Por mi boca A las vírgenes Insensatas Que estaban esperando Al Señor Tenían la lámpara En la mano Y eran vírgenes Las dejó abajo Porque les faltaba aceite Y esas eran vírgenes No era cualquier creyente La lámpara en la mano Que es la palabra La lámpara encendida Tenían el Espíritu Santo Esperando al Señor Consciente Del tiempo Y apartados del mundo Porque vírgenes Implica Cristianos puros Limpios Sin embargo Las dejó En el tracto Porque le faltaba aceite Es decir que aparentemente La consagración Era tan alta Como para mantener La llenura Que Dios demanda Desde Joel capítulo 2 Verso 12 Estaba en la Biblia Convertidos a mí De todo vuestro corazón Ahora ¿Cómo se consigue eso? ¿Y cómo se mantiene eso? Dice Con ayuno Y después dice Con lloro Y con lamento Lamento son gemidos Es decir que Ayuno y oración En el Espíritu Lo único Que ahora tenemos Algo adicional De un peso tremendo A nuestro favor Las lenguas Que no habla lengua Dígale Yo las voy a hablar En esta mañana Me las van a dar En esta mañana Estoy seguro Que las recibo Creen a lo que las recibe El que bautice Con Espíritu Santo Y fuego Está aquí Gracias a Dios Por eso Alabándose a Dios ¡Gracias!